La presencia de materia orgánica en la red de alcantarillado provoca de manera natural la generación de gases cuyo comportamiento depende incluso de factores tan simples como el clima. La exposición de las personas a la red de alcantarillado es un gran riesgo ya que estos espacios cuentan con la presencia de vapores, monóxido de carbono, hidrógeno, metano, ácido sulfídrico, dióxido de carbono, nitrógeno, etano, cloro y dióxido de azufre. Sustancias que pueden provocar desde un desmayo, intoxicación, daño cerebral y en algunos casos hasta la muerte. Es muy peligroso para la persona tanto que va a pie como para la que va en automóvil o carro y ocasionando unos accidentes de consecuencias muy fuertes. En los mochis cada vez hay más sectores en los que se encuentran alcantarillas destapadas con la tapa rota, con agujeros que en algunos casos fácilmente podría caber un menor. Esto es una bomba de tiempo en la que tanto conductores como peatones de cualquier edad están expuestos a sufrir algún accidente. Y es que en el caso de los conductores, una alcantarilla destapada puede causar daños en la unidad, pérdida de control del vehículo y accidentes de tránsito. Mientras que en el peatón, además de los daños que provocan los gases, puede provocar contusiones, cortes, laceraciones, fracturas de huesos como costillas, brazos, piernas, cráneo y médula ósea. Para el peatón representa mucho mal, me siento, porque ahí puede caerse, puede caerse una persona que no se fija que ahí está destapado o simplemente en la noche ya cuando ya no se mira, está oscuro y que no hay ni luz ni nada. Es responsabilidad de las autoridades asegurarse que la tapa de los registros se encuentren en buen estado. Lamentablemente, esta problemática es creciente en la ciudad y las autoridades son negligentes porque además de no buscar una reparación, estas alcantarillas no están señalizadas. Muchas veces el gobierno no se invoca a estar checando las calles ni todo. Jessica Santiago, Meganoticias.